vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños trucos bienvenidos una vez más a magic blog tk tenemos momir de magic de mitad de semana y ya sabéis que nunca dejo pasar la oportunidad de disfrutarlo divertirme y traerlo aquí al canal por si alguien no sabe cómo funciona el momir el momir es un avatar que nos da un emblema y ese emblema consiste en que cada turno tú puedes pagar x y descartar una carta de tu mano para crear una ficha que es una copia de una carta aleatoria de un listado de cartas no están todas las cartas existentes en magic arena sino una selección de criaturas que puedes copiar van a ser fichas de acuerdo van a ser copias y solamente puedes activar una vez por turno de acuerdo así que bueno vamos a ver este emblema de momir es algo súper random y superatorio efectivamente las partidas las puedes ganar aplastando a tu oponente o las puedes perder siendo brutalmente humillado por cartas brutales y bueno ya sabéis que esto es una locura y siempre me gusta jugarlo porque esto sí que es un soplo de aire fresco para magic y es jugar de una forma distinta y original 100% aleatorio también hay hacer hay ciertas cosas que tienes que tener en cuenta no 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 descartes desde el primer turno porque el mazo está compuesto únicamente por tierras básicas entonces si tú empiezas a descartar desde el primer turno se te va a vaciar la mano de cartas muy rápidamente y no vas a llegar a poder jugar las cartas de coste 7 8 o 9 que son las que realmente finalmente deciden la partida a veces lo ocurre que un rival se vuelve muy loco y empiezas del primer segundo turno a jugar cartas y te mete mucha presión pero generalmente eso sólo te hace perder las cartas de coste 1 2 y 3 las criaturas son muy pequeñas generalmente no tienen casi ningún impacto en la partida saliendo nosotros voy a arriesgarme un poco y voy a empezar en el turno 4 pensad que cualquier carta de coste 4 cualquier criatura de coste 4 va a ser gigante en comparación con esto esto es un 2 1 que puede ganar volar pagando maná rojo activa esto sólo si controlas otra criatura o una criatura con la habilidad de volar vale 2 1 que nos vamos a comer un par de ataques suyos supongo porque no voy a jugar todavía de coste 3 nada vamos a empezar en el turno 4 que con que te salga un 4 4 o un 3 3 ya está ya puedes bloquear esto tranquilamente así que recomiendo no no volveros locos diciendo hoy que el rival ya tiene una criatura en mesa vamos a empezar a meter criaturas en mesa pronto nosotros no ya digo si era la hora si la hora gasta también carta de coste 3 pone una criatura de coste 3 seguramente mi criatura de coste 4 sea suficiente para bloquear a las suyas otra cosa importante en el momir es jugar las criaturas antes de atacar porque pues porque criaturas con prisa criaturas que dopan a otras criaturas etcétera etcétera para el rival se queda un momentito afk esperemos que no se quede mucho tiempo afk porque me estaría ya estropeando el vídeo a la primera y llevo una rechó últimamente con los vídeos con una suerte horrenda y esto no puede ser tu mana por cierto lo puedes usar para activar habilidades de las cartas que tienes en mesa o para pagar el coste de momir normalmente merece la pena gastar todo el mana disponible en activar el momir de acuerdo y las habilidades activadas bueno pues alguna vez te puede venir bien por eso si os fijáis voy a intentar siempre jugar una tierra básica de cada color no me fastidies que el rival está afk no ha jugado nada bueno vamos a igualmente a ver esta partida a ver qué sale de coste 4 para que veáis que realmente merece la pena descartar pantanos que tenemos un montón de pantanos y nos ha puesto fíjate un 2-4 vigilancia vínculo vital no está nada mal por coste 4 ya ya frena completamente sus ataques y además si una criatura al morir hace que se dispare alguna habilidad se dispara una vez más de isa carlos lo que esta carta la jugamos mucho aquí en el canal cuando estuvimos en el estándar de ravnica las fichas de criatura que controlas tienen vigilancia y vínculo vital realmente ella misma por sí misma no tiene vigilancia y vínculo vital y vínculo vital perdóname pero como tenemos a momir le hemos puesto como ficha y todas las criaturas que vamos a poner van a ser fichas van a tener vigilancia y vínculo vital bueno esta primera partida parece que el rival no está así que seguramente ahora el juego le dé la derrota automáticamente pero que os sirva como si no habéis jugado nunca a momir como pequeño mini tutorial sobre cómo no hacer las cosas no juguéis criatura de coste 2 porque no va a valer para nada esa criatura de coste 2 y luego que habéis hecho es perder cartas en mano y ya os digo que al final no llegas se te acaban las cartas en mano porque piensa que tú quieres jugar tierra todos los turnos y descartar carta todos los turnos a pierdes dos cartas por turno pero solamente solamente robas una carta por turno así que al final se te vacía la mano vamos a ver qué nos sale de coste 5 nos descartamos otro pantano que también podremos descartar las montañas que tenemos varias madre mía da igual vamos a buscar un bosque que es la que nos falta tiene adivinar 2 cuando entra en juego y atacamos bueno el caso es que tiene vigilancia y vínculo vital gracias a teis a carloff perdón hemos tenido mala suerte hemos tenido mucha suerte perdón con teis a carloff que pena no ponerlo no poder verlo en acción y fijaos por 5 de mana 3 4 nada más vuela adivinados que no vale para nada porque como os digo el mazo está compuesto por 12 tierras básicas de cada tipo hay 5 tipos de tierras básicas coloras y nos ponen 5 de cada o sea 12 de cada de una de las 5 hay una sexta tierra básica que son los yermos no de los wastes que son maná incolor al rival ha vuelto pero ya no puedes hacer nada vale porque ya vamos muy por delante de él ha perdido dos turnos completos va completamente por atrás nosotros ya ponemos creatura de coste 6 y él pone creatura de coste 3 o sea y además fijaos sólo teis a carloff ya era una baza buenísima para que ganáramos fácilmente la partida esto que es uno uno vuela con un montón de texto que no me voy a leer porque no parece una carta demasiado buena como os digo activarlo antes de atacar por si salen criaturas con prisa o cosas del estilo y nos sale un 4 4 que tiene volar ahora lo leemos tampoco importa demasiado porque la partida está ganada con corrupto vale mientras un oponente tenga tres o más contadores de veneno sobre él tiene además dañar dos veces esta carta el caso es que lógicamente como las criaturas que están en este en este momir son aleatorias o sea no son todas las del juego vale en teoría momir debería funcionar con todas las criaturas del juego de acuerdo deberían ser cualesquiera criaturas de todo el juego pero no en magic arena lo han hecho distinto en magic arena hacen una selección de criaturas de modo que cuando llegas al coste 7 8 9 que son las que finalmente realmente deciden las partidas tienes una pequeñísima selección de criaturas y de hecho incluso hay ocasiones hay algunos móviles hay que jugar muchos móviles para saberlo pero hay algunos móviles en los que cuando llegas a la criatura de coste 8 o 9 o 10 pues sólo hay una o dos criaturas y ya sabes lo que va a salir de acuerdo pero claro no lo sabes en la primera vez que lo juegas tienes que jugarte tus 10 o 20 partiditas de móviles para saberte bien lo que puede salir no han hecho ha habido alguna ocasión que han salido cartas en el coste 6 por ejemplo que te hacían perder la partida automáticamente o que te hacen ganar prácticamente de forma automática también cosas de ese estilo vale en esta ocasión sale el rival así que no me voy a esperar al cuarto turno como sale el rival voy a voy a empezar en el tercer turno porque si no te quedas muy por detrás y de todas me das creo que empezando en el tercer turno a jugar criatura saliendo el rival llegas al coste 8 que yo creo que es suficiente jugar ya criaturas de coste 8 es que como tampoco sabes lo que hay en el coste 9 pues a veces pues no merece la pena arriesgarse a ver él no ha jugado nada podríamos esperar un turno más no estoy seguro siempre tengo siempre tengo la duda no he echado bien las cuentas tenemos al mismo siete cartas en mano robamos una por turno yo creo que llegaríamos a coste 9 si si empezamos ahora verdad nos quedamos con seis cartas en mano vamos a empezar ya con coste 3 espero no arrepentirme pero yo creo que yo creo que llegamos no he echado bien las cuentas pero creo que llegamos habiendo salido el oponente y fijaos es que las cartas de coste 2 o 3 son casi irrelevantes es un 2 3 que siempre que lances un instantáneo conjuro cosa que no va a ocurrir porque tu mazo no tiene instantáneos ni conjuros puedes pagar 2 y si lo haces copias el hechizo la verdad es que la carta sería buena si hubiese instantáneos conjuros alguna o igual le ha salido el el semiliche 4 4 cuesta menos lanzar ese hechizo uno menos azul por cada instantáneo conjuro que ya lanzas de turno siempre que ataque exiles una carta instantáneo conjuro que no hay y puedes lanzar ese mechazo de tu cementerio vale o sea no va a afectar en nada nada de lo que ocurre la verdad es que le ha salido una carta que no hace nada pero al menos es un 4-4 sabes es mejor que la nuestra que no hace nada vamos a descartarnos una de las montañas bueno la montaña que tenemos ahí de sobra y un 3-3 vuela que cuando hace daño de combate a un jugador no podemos atacar exilias hasta una que otro objetivo de la cual eres propietario y luego la regresa al campo de batalla bajo tu control tampoco hace nada porque si yo exilio una ficha la ficha no vuelve las fichas no existen vale entonces esto es un 3-3 vuela sin más merece la pena hacer doble block a su 4-4 pues probablemente merezca la pena vamos a ver qué es lo que hace aquí el oponente de momento hemos empezado muy renqueantes o sea con cartas muy muy flojitas un 2-3 que no hace nada un 3-3 que vuela pero muy pequeño y él la verdad es que bueno por 4 un 4-4 en la media en la media lo que puedes esperar no vale turno 5 ponemos que toda de coste 5 tendríamos seis cartas en mano que bajarán a 4 yo creo que sí que llegamos al coste 9 madre mía 5-4 siempre que ataque el otro objetivo no puede bloquear guau no atacado de no atacado pues yo iba blog iba a hacer doble block no podemos bloquear a este de acuerdo bueno por poder podemos pero seguro que no nos va a interesar y por favor dame algo bueno de coste 5 porque estamos muy por detrás descartamos bosques que nos sobran montones y madre mía un 2-6 al menos el 2-6 bloquea bien a su 5-4 mientras controles un planeswalker teferi o tiene más 4-0 vale yo diría que no vamos a atacar vamos a quedarnos bloqueando de acuerdo solo tenemos 20 vidas si él pega 5 y 4 entonces vamos a intentar dado que esto va a eliminar uno de mis bloqueadores poder hacer doble block y matar sus criaturas lo bueno es que este 2-6 aguanta muy bien sus posibles ataques así que seguramente se vaya a cargar a nuestro 2-6 pero podemos hacer doble block al 5-4 o doble block al 4-4 vale sexto turno 3-6 con metamorfosis 5 os dejo que leáis la metamorfosis por si alguien no sabe cómo funciona metamorfosis es una habilidad bastante peculiar que salió originalmente en el bloque de embestida y ojito porque tenemos al rival frenado no hemos jugado todavía llanura por cierto vamos al coste 6 si nos sale algo bueno aquí de coste 6 podríamos empezar a pensar en ponernos por delante en esta partida 5-5 ninjitsu 4 que mala bueno llegó el momento vamos a empezar a atacar con la voladora y tenemos tres bloqueadores que son suficientes no quieres sacar de juego a ver es práctica de otra vez si no quieres exiliar una ficha porque una ficha exiliada desaparece no volvería de la cual eres propietario y luego regresar al campo de tal no nos interesa vale coste 7 le ha salido dragón negro 4-4 bola que cuando entra en juego da menos 3 menos 3 a una criatura nos mata la voladora bueno no está mal le ha salido un dragón que bueno 4-4 bola nos va a meter presión vale va a pegar de 4 en 4 nos quedan pocos turnos de vida por tanto y nos mata nuestra voladora o sea que es decir le ha salido muy pero que muy bien este dragón negro se ha quedado como la prioridad parada como que el rival no sabe a quién hacer objetivo a ver si se equivoca que si no se equivoca hombre también el 3-3 no puede pasar por encima de su 4-4 necesitamos que el 4-4 empiece a atacar nos mata el 2-3 malo vale no sé muy bien el por qué pero ah bueno hace que el 5-5 no pueda bloquear por tanto efectivamente bien vale nos comemos aquí un ataque de 7 bastante fuerte y estoy un poquito preocupado bajamos a 13 de vida porque él se pone por delante de nosotros y es lo que tiene momir vale vamos a ver si el coste 7 se porta bien con nosotros lo necesitamos necesitamos algo gordo siempre vas a por lo máximo de coste lógicamente porque van a ser más poderosos ojo 7-7 vuela arroya y cuando hace año de combate ese jugador sacrifica una criatura madre mía la que te ha caído no vamos a atacar no nos interesa quedarnos bloqueando de acuerdo lo máximo posible sobre todo porque esto elimina un bloqueador pero el siguiente turno ya atacamos con el demonio y al tener arrollar le vamos a hacer daño seguro y le vamos a hacer sacrificar una criatura o sea es muy muy buenísimo este demonio wow este coste 7 es brutal seguro que es mejorcito que puede salir vale a ver que le sale el coste 8 y le sale madre mía 88 vuela vigilancia en abacín los otros permanentes que tienes madre mía nos acaba de ganar la partida con este abacín madre mía o sea mi coste 7 ha sido muy bueno pero es que su coste 8 ha sido todavía mejor y encima sus criaturas tienen indestructible o sea que da igual ya lo que hagamos y da igual lo que hagamos no nos vamos a poder matar y tampoco vamos a poder matar este abacín salvo milagro absoluto no bueno vamos a ver si hay milagro hace que no podamos bloquear con el 7 7 lógicamente vamos a reducir al mínimo la cantidad de daño que recibimos a él no podemos bloquear claro bloqueamos da igual realmente da igual ahí ahí y ya está y nos comemos otra vez otros 7 más de daño en este turno bajamos a 6 de vida y necesitamos un milagro necesitamos que nos salga pues como mínimo un abacín o algo por el estilo vamos a poner coste 8 dudo que vayamos a ganar esta partida es que no podemos ni siquiera atacar con demonio del odio porque él tiene un 88 vale hemos llegado por cierto al coste 8 y el siguiente turno llegamos al coste 9 vale o sea que vale 88 vuela pagar negro y dos vidas la que el objetivo tiene menos o menos hasta final del turno siempre que pierdas vidas roba esa misma cantidad de cartas vale pero hemos perdido de todas maneras porque es que encima esto tiene vigilancia si no tuviese vigilancia pues todavía al menos podríamos atacar el siguiente turno con el demonio del odio y tal pero ni con esas nos quita un bloqueador que va a ser el 8 8 sigo sigo bastante fastidiado como podéis ver de todos de la gripe y eso no me he recuperado del todo y bueno pues nada abacín wins vale vamos a ver su coste 9 es un 5 7 destello emerger o sea nada importante y el bejemos del cementerio marino tiene la vía de anti-maleficio mientras se ha entrado a campo de talla este turno vale le ha salido una carta que no es demasiado buena de para ser de coste 9 es mala porque el destello no lo aprovecha el emerger tampoco lo puede aprovechar y es simplemente un 5 7 ha tenido mala suerte con el coste 9 nosotros necesitamos un milagro enorme para que en el coste 9 podamos hacer algo en y tenemos dos pantanos en mesa o sea es decir con este bilis podríamos dar menos uno menos uno alguna de sus criaturas pero hay que pagar dos vidas así que no queremos utilizarlo claro vale tenemos que bloquear lo máximo posible bloqueamos aquí eso tenemos que verlo porque pega de 8 bloqueamos ahí bloqueamos aquí intentando que mis criaturas no se mueran demasiado claro nos quedamos a 2 de vida lo único bueno es que vamos a robar cartas siempre que pierdas vidas robas esa misma cantidad de cartas vale pillamos 4 daños bajamos a 2 de vida necesitamos un milagro milagro muy grande no nos sirve de nada robar estas cartas realmente y vamos a por el coste 9 dos vidas que tenemos que necesitamos que nos salga hombre podríamos ir a por el coste 8 a ver si sale abacín venga coste 9 a ver que sale y así además también descubrimos qué cartas hay de coste 9 que no lo sabemos no vale titán putrido regresa a la carta de tierra objetivo del cementerio al campo de batalla hombre pues no está mal para poder jugar carta de coste 10 pero ya no ganamos la partida hagamos lo que hagamos bueno le quedan 17 de vida y tiene dos bloqueadores o sea que no ganamos no porque nos bloquea aquí aquí y le pasan 5 y 27 y perdemos la partida así que bueno venga va partida perdida no podemos ganar verdad ataco con todo por si se le olvida bloquear nos podríamos haber recuperado un pantano por cierto no había pantanos en el cementerio más más que nada por poder aprovechar el bicho este hace los bloqueos correctos y nada pues a 7 vida hemos dejado al oponente hemos hecho lo que hemos podido tú ganas primera partida de mumir bueno segunda partida de mumir que no hemos podido ganar la primera un poco un enigma vamos a jugar al menos el evento completo no que tampoco hay prisa además en este vídeo que no hay detectes ni hay nada ni vamos a analizar todas las cartas y nada por el estilo y venga vamos a jugar un par de partidas más no vamos a intentar al menos a ver si algo guapo venga a ver a ver si es algo guapo como como deberíamos hacer si sales tú tienes que empezar en el cuarto turno para llegar al coste 9 yo creo que el coste 9 es el coste límite de hecho a veces no hay criatura de coste 10 salimos nosotros vale bien buen comienzo comenzaremos en el turno 4 pero si sale el rival tú deberías empezar a jugar que traen el coste 3 para llegar al coste 9 además las partidas tampoco se alargan tantísimo en el coste en el turno 9 como habéis acabado la partida por el turno 10 como muchísimo pero ya ganas con las cartas que has jugado en el turno 9 no entonces y además que no sé si hay criatura de coste 10 habría que arriesgarse a hacerlo y como digo habría que jugar muchos móvil hasta que lo decías aquí el rival podemos decir que ha empezado un poquito pronto un 2-2 que pagando 2 este turno cada criatura que controlas entra con un contador más uno más uno adicional o pagando 2 mueve un contador más uno más uno de una criatura objetivo a otra que tu objetivo no parece una carta demasiado buena y es pequeñita 2-2 y ahora pone un 3-3 no está mal por 2 un 2-2 y por 3 un 3-3 que siempre que lances un hechizo de criatura que tenga aventura no se lanzan hechizos en este modo así que no van no no nos afecta veamos con nuestra primera criatura que si es un 4-4 ya ha dejado completamente frenado al oponente y yo creo que el rival ha empezado es un 4-1 prisa que cuando me voy a poner un contador más uno más uno es el objetivo que controlas que hacemos atacamos yo creo que voy a atacar ya sé que vamos perdiendo la partida inicialmente pero es que con el coste ahora el siguiente turno decido que es lo que hago sabéis con el coste 5 seguramente tengamos un bloqueador que pueda frenar completamente el 3-3 el 2-2 e incluso su coste 4 ahora vamos a ver qué sale de coste 4 un 2-2 vuela me preocupa un poquitito uy además hace drenar vida de uno cuando mueren criaturas ojo eh cuidado a ver si a ver si vamos a perder la partida el rival ha empezado en el modo agro o sea el modo ese de turno 2 turno 3 turno 4 4 4 toque mortal al final del turno si ganaste vidas cada oponente sacrifica una criatura y tú regresas hasta una criatura de cementerio a tu mano pero de que el oponente sacrifica criatura está bien hay que ganar vidas no sé cómo pero hay que ganarlas voy a seguir pegando como os decía porque ahora ya nuestro 4-4 frena completamente a su 3-3 y su 2-2 así que la carrera de vidas juega a nuestro favor me preocupa un poquito lo de que cuando sus criaturas mueran hacen drenar vida de uno es un poco preocupante pero como digo ya lo tenemos bastante frenado no vale coste 6-5-4 si una criatura muriste turno roba una carta no es muy relevante robar cartas pero tampoco es caca no vamos a por el coste 6 a ver qué sale no coste 5 no perdón coste 6 hay que clicar en el momir 5 y 16 ahí está nos descartamos otra isla o llanura da un poco igual supongo tenemos dos llanuras vale 32 vale cuando entra en juego la actitud donde existe tu devoción al negro tenemos ojo las copias de fichas a las fichas estas que son copias de criaturas si tienen costes vale coste 2 o sea coste 5 perdón coste son cuatro negros tenemos vale o sea podemos hacer un menos 4 y vamos a hacer el menos 4 sobre esta cosa que es bastante bueno podríamos matar a la voladora y nos quedaríamos más tranquilos realmente vamos a matar a la voladora por los drenar vida es que al final nos podría acabar saliendo caro y yo diría que vamos a seguir atacando estamos en 10 de vida no vamos tan sobrados voy a seguir atacando soy muy valiente es muy arriesgado quizás no debería haber atacado con las dos pero bueno soy un valiente como os digo es de esto es muy bueno vale este cat doble pon aliento putido es buenísimo lo que nos ha salido y el rival hace blogs nos viene genial y limpiamos mesa barremos mesa aquí la cuestión es si bloqueamos o no bloqueamos yo creo que deberíamos bloquear vamos a ver coste 6 para él nosotros llegaremos al coste 7 se le van a acabar con las cartas en mano no se le van a acabar tanto pero bueno un 7 5 que cuando entra en juego cada oponente sacrifica un encantamiento o las cartas ganan amenaza hasta el final del turno o sea que no podremos bloquear vale bajamos a 7 de vida cuidado que ya no voy tan sobrado como antes vamos a por el coste 7 descartamos la tercera montaña de la mano la tercera montaña hipotética vale 5 5 vuela con improvisar y que al final del turno cada oponente descarta una carta hubo y puede sacrificar artefactos para dar menos 2 menos 2 y obviamente no podemos atacar porque tiene un bloqueador 7 5 el oponente se descarta una carta esto le cruje vale lo parte por la mitad este heraldo ha sido muy bueno y la cuestión es él va a atacar con su 7 5 sí o sí tiene que atacar con él si bloqueamos o no bloqueamos deberíamos bloquear no es posible que ataque con las dos criaturas vamos a ver todas maneras con su última carta de la mano su coste 7 a ver qué sale por favor no me hagas perder también esta partida le sale un 5 6 que no hace nada vale vale tenemos que bloquear que hacemos el intercambio me preocupa un poquito su 5 6 de todas maneras porque sólo tenemos un 4 3 pero pero nosotros aquí ahora llegamos al coste 8 mal mal nos tendrá que ir en la vida si el coste 8 no es una criatura más grande que las que él tiene en mesa verdad 7 7 vuela vínculo vital pagar siete vidas robas siete cartas obviamente no vamos a no vamos a pagar siete vidas vale porque perderíamos la partida automáticamente pero 7 7 vínculo vital es la clave para que en cuanto ataquemos tenemos media partida en el bolsillo vale ojo su coste 7 descartando se carta pero ya no juega tierra es puede bloquear que sólo puede ser no puede ser bloqueada porque tú eres de fuerza 2 o menos vale no va a atacar lógicamente porque no tiene un ataque decente llega a nuestro turno jugamos tierra de turno vamos a por el coste 9 a ver qué sale de coste 9 descartamos el bosque nuestro único bosque por cierto en mesa y sale un 5 5 arroya al comienzo del turno puede regresar la carta de artefacto objetivo no sale una cosa malísima realmente pero tenemos que atacar yo creo no no activar habilidad no atacar voy a atacar porque ganamos en dos ataques vale ganamos subimos a 14 de vida podemos un bloquear sus criaturas con nuestro 55 nuestro 43 ninguna razón para no atacar básicamente vale podemos bloquear y el 7 7 vuelan el siguiente turno gana la partida en el ataque no así que ojo a ver si se descartar una carta de coste 7 y le sale algo que nos da la vuelta a la partida no creo sería muy mala suerte pero vamos a vamos a verlo a ver qué le sale de coste 7 se descarta y de coste 7 le sale un 6 6 arroya que cuando entra en juego gana 3 vidas cuidado sube a 9 ya no tenemos letal vale podemos hacer un doble block que seguramente sea lo más inteligente para quitarnos de en medio eso no nos mata las dos criaturas pillamos 5 bajamos a 9 a la partida yo creo que ya está ganada no nos mata las dos criaturas nosotros conservamos viva una de las dos para tener bloqueadores bajamos a 9 pero como digo otra vez con gris el brand es la verdad que nos ha salido una carta bastante buena venga otra vez coste 9 y nos sale 9 9 arroya que nos endereza buena suerte verdad venga ganamos otras 7 viditas a la saca y tenemos un 9 9 bloqueador un 4 3 subimos a 16 vidas el baja a 2 no como se puede robar algo que o sea le puede salir algo aleatorio que nos mate nuestro gris el brand y ya no podríamos ganar la partida ¿cómo disfruto momir? es que es muy divertido hombre tampoco podría estar todos los días jugando momir porque es tan random que te vuelves loco ¿no? vale 4-4 vuela que nos puede bloquear ¿eh? y siempre que una lectura que controla un oponente recibe daño pone un contador más uno más uno sobre kazarov o sea que encima crece y puede pagar 4 para hacer dos daños a creatura objetivo ¿vale? bueno lo tiene complicado igualmente sí que va a ganar algún contador más uno más uno pero tampoco tantos y no bloquea al final vale perfecto vamos a ver que sale otra vez coste 9 yo creo que vamos a volver a atacar ojo un 10-10 una tarasca siempre que ataque lucha contra creatura objetivo controlador defensor ¿qué hacemos? ¿atacamos con este? es que arrolla yo creo que sí no tiene mucho sentido porque hace doble block y solamente le matamos una tiene que bloquear aquí ¿vale? con la voladora tiene que bloquear aquí la atacamos y ya está con las dos ya sé que este no se endereza y no lo vamos a enderezar pero se lleva por delante una de sus criaturas es decir es un intercambio de una criatura por otra al gris el balan lo tiene que bloquear subimos a 23 vidas y bueno pues la partida está completamente ganada vamos a matarle lógicamente el 6-6 antes que el 5-6 y como digo es un intercambio intercambio es una criatura mala por otra criatura mala simplemente el coloso pues no ha sido no ha sido bueno ¿no? pero vamos tarasca el siguiente turno ya gana la partida y por supuesto también gris el balan no voy a pagar 7 vidas para robar 7 cartas sin saber lo que al rival le va a salir como veis el rival ha empezado muy pronto la partida y se ha quedado ahí solamente con 7 tierras pudiendo meter cartas de coste 7 nosotros no llegamos al coste 10 pero es que ni siquiera sé si hay criatura de coste 10 habría que jugar habría que hacer experimentos ¿vale? para ver si llegas al coste 10 6-6 arrolla convocar entra con contadores más uno más uno ¿vale? por cada criatura que lo convoco esta carta era muy buena muy prometedora y al final no he visto nada juego el rival se acaba rendiendo vamos a jugar una última partida a ver si a ver si la ganamos también y nos llevamos la última recompensa del momir el cosmético ¿no? creo que es el cosmético ¿no? ¿verdad? todavía no hemos ganado la última partida del evento efectivamente nos falta una victoria todavía para el cosmético y bueno gemitas gemitas que nunca están mal venga va última partida pase lo que pase ganemos o perdamos como veis es muy random pues a veces te sale brutal a ti y al rival no le sale nada a veces también se toman malas decisiones no empecéis demasiado pronto en la partida yo creo que esa es la clave y a partir de ahí ya pues sí que es cierto que hay mucha aleatoriedad pero es la diversión de una vez cada un par de meses tienes momir o cada tres meses pues aprovechala sale el oponente así que comenzaremos en el turno 3 salir también da bastante ventaja si sale de coste 1 podría ser peligroso ¿vale? porque te puede meter mucha presión muy pronto y entonces te ves forzado a empezar un turno antes de lo que deberías porque yo que sea no imagina que hace turno 1 turno 2 turno 3 y te empieza a pegar pi 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 y tú no tienes suerte con los robos ¿no? puede salir te... puede salir... me ha ocurrido quiero decir y os habrá ocurrido si habéis jugado momir alguna vez algún rival loco que sale de turno 1 turno 2 turno 3 y te pone una presión te deja con 8 de vida y te sale en el turno 4 aleatoriamente una carta muy mala que no frena sus ataques y la has liado ¿no? vale turno 3 parece que va a empezar en el turno 3 un poquito pronto sobre todo teniendo en cuenta que ha empezado el... ojo 2-2 daña dos veces necesitaríamos... vamos a... es que necesitamos jugar carta de coste 3 que salga algo que aguante 3 que un 2-3 es lo que necesitaríamos venga un pantano afuera o un 3-3 3-2 no nos vale no nos vale porque no puede bloquear a su 2-2 que daña dos veces bueno por poder puede bloquear pero se muere el nuestro y el suyo no así que muy mal comienzo vamos a ver... puede que nos gane la partida ¿eh? 2-2 daña dos veces a ver que sí el problema del 2-2 daña dos veces es que un 4-4 también se muere contra él ¿de acuerdo? vamos a ver de coste 4 si le sale algo malo por favor algo muy malo un 0-1 por favor algo así 3-3 vuela un arranque no me lo puedo creer madre mía esto pinta fatal pinta fatal pinta a que tenemos un pie ya en la tumba 3-2 vuela bueno al menos puede bloquear a Rankle vamos a atacar vamos a atacar porque no tenemos ningún bloqueo bueno con este 3-2 y a ver Rankle tiene que hacer daño ¿vale? menos mal que no se salió un bicho que vuela y que puede bloquear a su Rankle pero nuestro 3-2 vuela tampoco puede bloquear al dragón mecánico por cierto ha atacado antes de jugar criatura lo cual es un error porque te puedes ir a una criatura con prisa y ya podrás atacar con ella entonces siempre jugad siempre activad la habilidad del Momir antes de atacar ¿vale? siempre por lo que pueda pasar 5-5 vuela madre mía cuando entra en juego pon en tu cementerio un instantáneo a tu mazo siempre que haces un hechizo instantáneo vale menos mal que no hace nada en este juego vale coste 5 tamañas por 5-1-5-5 vuela ya lo firmaría yo ahora un 4-1 vuela tampoco puede bloquear a su 2-2 dañado a veces hemos perdido hemos perdido nos ha ganado le han salido criaturas buenas de coste 5-1-5-5 vuela de coste 3-1-2 dañado a veces y a nosotros nos han salido todo criaturas pequeñas que no sirven podemos hacer doble block al dragón mecánico es que tenemos que hacerlo si no queremos perder ya la partida nos mata las dos criaturas pero es que son otros o sea son 9 de daño no podemos permitirnos 9 de daño vamos a ver su coste 6 necesitaríamos aquí un milagro nosotros un milagro un 6-6 vuela por lo menos para bloquear al heist y estamos con 7 de vida y él tiene todavía la carta de coste 6 y la de coste 7 el turno siguiente 4-5 amenaza ¿veis? si lo hubiese hecho antes de atacar habría dado más 4-0 a esto y nos habría ganado casi la partida ya Dios que dura es mi vida hemos perdido seguramente salvo un milagro absoluto aquí esta partida se nos ha ido 6-6 toque mortal el tehtimok y esto no bloquea nada hemos perdido bueno pues nada buena partida hemos sufrido las hemos sufrido el azar en nuestra contra en nuestra piel y que le vamos a hacer también lo hemos sufrido a nuestro favor en la partida anterior por ejemplo y nada vamos a ver que le sale de coste 7 nada ataca antes de nada así que derrota humillante antes de nada bueno siempre merece la pena y siempre es divertido jugar Momir no os lo perdáis recomendadísimo siempre como siempre espero que os haya divertido que os haya pasado bien que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego no Gracias por ver el video.